Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de Cor Ecclesia, tu web de Radio Católica. Hoy el Señor nos quiere iluminar sobre un concepto que en sí mismo es elemental, pero que pocos llegan a profundizar. Guiar hacia un desastre no es guiar a la vida sino a la muerte. Quien enseña a morir o a matar a los demás no es un maestro de vida sino un asesino. El Señor hoy está, diríamos, de mal humor. Está justamente enfadado con los guías que extravían al prójimo y le quitan el gusto de vivir y finalmente la vida. Dice Jesús en el Evangelio, Hay gente que intenta de verdad entrar en el reino de los cielos y que tal esta ilusión es una culpa verdaderamente grave. Se han apoderado de las llaves de entrada, pero para ellos representan un juguete, algo llamativo para tener colgado en el cinturón y nada más. Los fariseos persiguen a los individuos y le dan casa para llevarlos a su propia convicción religiosa, no a la de Dios sino a la propia, con el fin de convertirlos no en hijos de Dios sino del infierno. Su orgullo no eleva al cielo, no conduce a la vida, sino a la perdición. ¡Qué error tan grave! Guías ciegos, le dice Jesús, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Todo está trocado, revuelto. El Señor repetidamente ha intentado destapar las orejas y desvelar los ojos a los fariseos, pero dice el profeta Zacarías, Ellos no pusieron atención, volvieron obstinadamente las espaldas y se taparon las orejas para no oír. Entonces, en el momento del juicio, el juez emitirá una sentencia severa. Jamás los conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad. No es suficiente saber más. Hace falta saber la verdad y enseñarla con humildad y fidelidad. Acordémonos del dicho de auténtico maestro de sabiduría, santo Tomás de Aquino. Mientras ensalzan su propia bravura, los soberbios envilecen la excelencia de la verdad. Hermanos y hermanas, que podamos también nosotros estar atentos y buscar siempre a las personas que quieran seguir al Señor, pero que podamos indicar siempre el verdadero camino, no el nuestro, sino aquel camino que Dios ha preparado para la salvación de todos, que es Jesucristo. Que así sea.